Miren, así amanecimos, contentos, agradecidos a empezar las actividades. Yeshua está explorando aquí su mesita. ¿Cómo te sientes hoy, Yeshua? ¿Qué es eso? Mira, aquí está el lion. Oh, oh, es que lo apagaste. ¡Musica! ¡Buenos días! ¡Grandpa! ¡Grandpa! ¡Grandma! ¡Amá! ¡Tía! ¡Tía Sandy! ¡Andy! ¡Tía Ivonne! ¡Ivonne! ¡Tía Jacqueline! ¡Anquín! ¡Tío Jorge! ¡Anquín! ¡Brandy! ¡Brandy! Un mensaje para las tías. ¡Brandy! ¿Qué le voy a decir? ¡Concéntrate! Diles, se sabe en la canción de Mamacita, ¿dónde está Santo Claus? Pero, cuéntales que lo va a saber otra vez. Diles, tías. ¡Ya! ¡Tías, tías, tías, tías! ¿Ya han venido a mi casa y a jugar conmigo con mis magnéticas? ¡Sí! Y ahora les presentamos... ¡Ya está lista la fogata! ¡Porque hoy amerita! ¡Claro que sí! ¡Miren! ¡Nublado! ¡Woohoo! ¡Feliz día!